Hoy día cumplimos nuestra asamblea anual de socios, asamblea anual que además coincide con la elección y la entrega del directorio anterior, de la cuenta de las acciones que se han hecho, del balance de este periodo de dos años en lo cual viene trabajando este directorio y además se hizo la votación y la validación del nuevo directorio por un periodo de dos años con los nuevos lineamientos y dirección en esta nueva etapa de nuestra asociación gremial. Yo creo que para la asociación ahora viene un camino bastante interesante porque ya después de cinco años de haberse constituido y de haber ido concretando algunos pasos y crecer un poquitito, yo creo que ahora viene materializado. Eso quiere decir que nuestros socios y la comunidad pueda ver acciones concretas que sean realizadas o apadrenadas por ProTool. Ya hemos logrado ser una voz que es escuchada por las autoridades y por los medios y yo creo que hoy día es importante ir materializando y concretando cosas relevantes para el turismo de la región. Instancias como estas ayudan no solamente al desarrollo sino que entregan herramientas puntuales muy concretas para ir avanzando en el día a día en el caso de los cursos o en el caso de las actividades de formación, de perfeccionamiento, para que la comunidad del turismo pueda acceder y pueda avanzar en conocimiento y en nuevas prestaciones de su área. Una instancia de capacitación siempre es bienvenida por los actores de esta industria ya que hay muchas brechas en el sector donde que nosotros finalmente ayudamos a que esto se minimicen por ende siempre va a ser una un aporte en términos sociales de capital humano. La verdad es que la gente toma de manera muy positiva nuestra gestión tanto en Ñuble como en Bio Bio y la verdad es que ese es una de nuestras máximas, por así decirlo, aportes desde nuestro gremio al sector turístico. En general los cursos que nosotros dictamos están hechos a la medida de las necesidades de nuestros socios. Hacemos abierta después la invitación a las demás empresas relacionadas al ámbito del turismo pero lo importante siempre es que nuestros socios sean quienes ponen los temas en la mesa y a partir de eso nosotros elaboramos los proyectos de capacitación, de cursos y postulación en distintos proyectos buscando financiar actividades que puedan lograr posicionar la región del Bio Bio y Ñuble como grandes atractivos a nivel nacional e internacional. Gracias. Gracias. Gracias.